Hola a todos, hoy os traigo otro capítulo de nuestro curso de geometría analítica y voy a hablar del concepto de métrica. El concepto de métrica es un concepto muy guay porque sirve para muchísimas cosas, tanto en matemáticas, cuando hablamos de geometría, como en física. Y a algunos seguramente, los que hayáis oído hablar algo de relatividad y demás, pues os sonará el concepto de métrica y que la métrica de un espacio plano y que sea de un espacio curvo y todo eso. Bueno, pues os voy a explicar un poquito de dónde sale este concepto. No voy a profundizar demasiado porque todavía no tenemos las herramientas necesarias para ello, pero por lo menos que tengáis una idea cuando leáis algún libro de divulgación o lo que sea que dice pues la métrica de Svarchil o la métrica de Minkowski o cosas así, pues bueno, que os suene un poquito y que sepáis de dónde sale, para qué sirve y todas esas cosas. Y luego, aparte, tengo otro capítulo, bueno, del curso anterior que tengo que terminarlo, me quedan un par de capítulos, que es el de cosmología descafeinada, en el que hablo de una de esas métricas, que es la métrica de Friedman Lemaitre Robertson Walker, que es una métrica que se utiliza mogollón en astrofísica, digo, perdón, en cosmología, porque nos da un poco la idea de cómo se expande el universo y todo eso. Y bueno, pues vamos a empezar. Vale, vamos a ver. Nosotros partíamos ya del concepto de, espera, esto, bueno, sí, del concepto de producto escalar. Es decir, nosotros tenemos un vector u, lo hacemos el producto con un vector v y lo que tenemos, pues viene a ser el u0 y el u1 y lo multiplicamos, ahora lo vamos a hacer todo con matrices, de esta manera, v0, v1 y lo que obtenemos, pues eso, es el u0 por el v0 más el u1, v1. Vale, pero esto no tiene por qué ser siempre así. Esto es así porque estamos en un espacio plano. Es decir, tenemos el espacio que se llama euclídeo, normal y corriente, que tiene, o sea, es igual en todas las direcciones, no tiene saltos ni tiene ninguna historia. Entonces, la cosa es que aquí nosotros podemos expresar esto así porque aquí estamos metiendo la matriz identidad. Si metemos la matriz identidad nos queda exactamente lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a ver si puedo, bueno, mejor lo vuelvo a escribir con la matriz identidad. Vale, esto es lo mismo que escribir esto. El u0 y el u1 y aquí metemos la matriz identidad, 1, 0, 0, 1, que si recordáis lo que os expliqué en algún capítulo anterior, es lo mismo que no hacer nada, v0, v1. Así que si multiplicamos esta por esta y esta por esta nos va a quedar este mismo vector o al revés, este por este y este por este y nos va a quedar el mismo vector. Y esto es una métrica plana, es decir, la métrica euclídea que se llama. Pero nosotros podemos escribir esto y podemos aquí meter una matriz cualquiera en principio y esa matriz que llamamos G, que es la que nos da la métrica, va a tener unas componentes G, 0, 0, G, 0, 1, G, 1, 0 y G, 1, 1. Y esta en principio puede ser cualquiera y esta es la que nos va a definir cómo es el espacio. Entonces, ¿de dónde sale esto? Es decir, ¿esto por qué? Pues fácil y sencillo y para toda la familia vamos a escribir los vectores u por sus componentes, es decir, u0 por e0 más u1 por e1. Y el v de la misma manera, v0 e0 más v1 e1. Vale. Y ahora vamos a hacer el producto escalar, es decir, lo que hemos hecho antes, u por v, lo vamos a hacer aquí y multiplicamos, pues este por este, u0 v0 e0 por e0. Y ahora, voy a hacer una cosa, voy a hacer una cosa, voy a quitarle, voy a cambiarle de color. Voy a poner los es, los voy a poner en azul para que se vean bien. Más, este por este, u0 v1 por e0 e1. Y ahora, este por este, u1 v0 por e1 e0 más, y queda este por este, u1 v1 e1 e1. Vale, esto es lo que nos va a dar los valores de esa métrica, es decir, cada g y j, o sea, siendo y pues 0, j0 y u y 0, j1, y así va a ser lo que nos dé el producto de estos dos vectores juntos. Claro, esto en principio lo que nosotros hemos visto es que, claro, este es el 1, 0 y este es el 0, 1, entonces nos tiene que dar 1 o nos tiene que dar 0. Sí, en la métrica de Kulidea, pero por ejemplo, en la métrica de Minkowski, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí como un ejemplito normal. Ojo, ¿de dónde sale esto? No es trivial. Y ya os digo que falta aquí mucha información, que esta es la métrica de la relatividad especial. Cuando tú haces estos productos, el G0, 0, por ejemplo, que es e0 por e0, te sale menos 1. Ojo, y el G0, 1, que es e0, e1, y es igual que el hacerle al revés, g1, 0, me sale siempre 0, porque son perpendiculares, y luego el G1, 1, me va a salir que es el e1 por el e1, que es igual a 1. O sea, que vamos a tener una métrica que es menos 1, 0, 0, 1. Que esta es la métrica de Minkowski. Hay otra forma de expresarlo y es cambiarle el signo aquí. A veces se hace. Yo, como soy de relatividad general, principalmente, lo suelo hacer, perdón, bueno, sí, lo suelo hacer así. Los de cuántica le cambian el menos, lo ponen en el espacio, este es el vector de tiempo. Va a dar igual, los resultados son los mismos. Depende de lo que quieras mirar, pues te va a salir una cosa o te va a salir otra, y te va a ser más cómodo utilizar una forma de expresarla o la otra. Bueno, pues de aquí es de donde va a salir entonces esa métrica que vamos a utilizar para definir cómo es el espacio. Y principalmente, bueno, a ver, ¿cómo os lo cuento yo esto? Para que lo veáis bien. Vamos a definir una cosa que vamos a llamar elemento de línea, que es la forma en la que se suele expresar la métrica habitualmente en los libros y todas esas cosas. Y además, seguro que la habéis visto alguna vez en los libros de divulgación o en algún libro que hayáis visto de relatividad, que habréis visto seguramente esta expresión, que es diferencial de S al cuadrado, de S al cuadrado, es igual a G. ¡Uy! Se pone a guardar. G alfa beta, diferencial de X alfa, de X beta. Y esto es lo que se llama el elemento de línea, y así es como se define una métrica. Es decir, ¿de dónde sale esto? Básicamente. Bueno, pues realmente no es algo difícil de entender, y yo creo que tenemos herramientas más que suficientes para coger ahora mismo y decir, bueno, pues vamos a poner un espacio, cualquiera, como sea el que os apetezca, con todas las curvas y todos los giros y todo lo que os apetezca del mundo. Y vamos a coger un trocito de línea. A esto lo vamos a llamar incremento de S. Es un trozo que vamos a suponer recto. Luego, claro, ¿qué pasa? Que puede ser curvo, pero entonces nos hacemos lo suficientemente pequeños como para considerar que esto es recto. Igual que la superficie de la Tierra. Es decir, la Tierra es esférica, pero si estamos lo suficientemente a ras de suelo, podemos decir, bueno, pues yo la puedo considerar que es plana y funciona. Bueno, hay gente que tiene algún problema de discapacidad o algo parecido que dice que toda la Tierra es plana. Yo ya no me voy a meter ahí, me parece que es tan elemental que, bueno, en fin. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es decir, vale, yo quiero calcular esta cantidad y qué puedo hacer para calcularla. En un espacio, ahora vamos a decir que estamos en el espacio euclídeo, normal y corriente. ¿Qué es lo que yo haría? Pues lo que yo haría es coger y decir, vale, pues si yo tengo este trozo y tengo estos ejes, lo que voy a hacer es coger esta cantidad, esta otra cantidad, y me doy cuenta de que esto me lo llevo para abajo y esto lo puedo llamar, si este es el eje x1 y este es el eje x0, pues los llamo así y digo, esto es incremento de x1, es decir, esta distancia de aquí. Y esta cantidad de aquí es lo que yo proyecto sobre este eje. Es decir, esto de aquí, que es incremento de x0. Poño, pues esto es un triángulo rectángulo de toda la vida, porque este ángulo es 90 grados, así que si esto lo elevo al cuadrado me va a salir que esto es incremento de x0 al cuadrado, ojo que estoy poniendo los índices abajo, ojo lo que ponga arriba, son cuadrados, cubos, o lo que haga falta, y incremento de x1 al cuadrado. Y digo, ahí va, un segundico, ¿cómo era esto? Si yo, en vez de multiplicar u por v, multiplico u por sí misma, esto era u0 al cuadrado más u1 al cuadrado. Pues, vale, pues yo puedo coger y expresar incremento de x0 incremento de x1 voy a poner la comita por incremento de x0 incremento de x1, o sea, que es un producto escalar. Y digo, vale, ¿y si yo no estoy en un espacio plano? Pues si yo no estoy en un espacio plano, aquí puedo meter una métrica. Vale, pues vamos a meter una métrica. Y entonces lo que hago es lo siguiente, cojo y vuelvo a hacer el mismo producto de antes, incremento de x0, incremento de x1, le pongo aquí, vamos a ponerlo en color amarillo, por ejemplo, una métrica como esta, que yo no sé cuál es, pero me da igual. Y lo multiplico por el otro vector que nos queda, que es incremento de x0 incremento de x1. Y multiplico, como sabemos, multiplicar las matrices, es decir, este por este más este por este. Pues, voy a dejar, como son números, sin más, lo puedo mover para donde quiera y dejarlos en el orden que yo quiera y lo pongo incremento de x0 más este por este g10 por incremento de x1. Cierro porque me sale un vector y ahora, este por este g1 por incremento de x0 más g10 por incremento de x1. Y ya tenemos el primer vector y ahora vamos a escribir este. Incremento de x0 e incremento de x1. Y cerramos el vector. Vale, y ahora hacemos lo que nos queda del producto. Es decir, todo este numerajo por esta componente y tendremos g0,0 por incremento de x0 e incremento de x0 más más este numerajo por esto de aquí. g1,0 por incremento de x1 incremento de x1 no, perdón es todo esto por esto perdón incremento de x0 incremento de x, perdón incremento de x1 incremento de x0 jol, que lío a ver si es un poco lío voy a repasarlo para que lo veáis ¿qué he hecho? multiplicar este vector por esta matriz me tiene que quedar un vector fila como este con una componente que es esto aunque sea más complicado es una componente y otra componente ¿vale? esta es la componente en el eje y o el x0 y esta es la componente en el eje x1 o x llamadlo como queráis y ahora ¿qué es lo que hago? como ya he obtenido este vector fila ahora lo multiplico por este vector columna y es esta componente por esta componente más esta componente por esta componente es decir g0,0 incremento de x0 que es esto más esto por esto más y ahora esta componente g0,1 por incremento de x0 por incremento de x1 más g1,0 y incremento de x1 incremento de perdón g1,1 aquí me falla algo exacto esto es un 1 y esto también fijaos bien que eso es un 1 a ver un segundín que se entienda mejor porque a veces es lo que tiene más como estás hablando a la vez y vas explicando cosas pues se te va la flapa y pues la lías que os voy a contar pero bueno espero que sepáis disculparme estos pequeños errores si veis alguno por cierto me encantaría que me lo dijeras en los comentarios sobre todo y esto seguro y lo digo también en clase errores de cálculo cometo mil o sea es una cosa tremenda pero bueno pues oye si lo veis me lo decís y yo encantado de corregirlo bueno pues termino g1,1 incremento de x1 por incremento de x1 y esto es lo que nos va a dar ese incremento de s al cuadrado y ahora nos fijamos en una cosa 0,0 0,0 1,0 1,0 0,1 0,1 y 1,1 1,1 es decir nos coinciden perfectamente las componentes de la g y las componentes de lo que estoy multiplicando y eso que es pues eso significa que en componentes nosotros lo podemos escribir así y aquí os meto otro sumatorio desde i igual a 1 a 0 perdón hasta un n igual a 1 en este caso pero n puede valer lo que nos salga de las narices de la dimensión del espacio y el sumatorio en j en j desde j igual a 0 hasta n igual a 1 ¿de qué? pues vamos a poner que la primera componente es i pues nos va a sumar esta 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 pues voy a ponerlo en color que se siga viendo la g i y a la segunda componente la voy a llamar j y j y luego ¿qué vamos a tener aquí? pues esto este producto ¿y qué índices les ponemos? pues el primero que coincide con la i pues la i y al segundo que coincide con la j pues la j así que lo ponemos así y ya está y lo que tenemos y aunque no lo parezca no es ninguna broma es exactamente lo mismo que lo que tenemos aquí y dices pero si esto a ver sí algunas letras vale pero ¿en serio? sí en serio ¿por qué? porque en notación de Einstein pasa que en vez de utilizar sumatorios para quitarnos este engorro de andar escribiendo sigmas por todos lados lo que hacemos es poner índices abajo índices arriba con unas reglas que vienen definidas por esta por la matriz por la matriz bueno por el tensor de de metric tensor métrico jolín que me haga un lío y lo que nos define es que índices van a ir arriba y que índices van a ir abajo y cada vez que tenemos un índice arriba y un índice abajo repetidos en un producto lo que nos está diciendo es que se suman es decir esto sería lo mismo que escribir algo como esto sumatorio en alfa sumatorio en beta de g alfa beta diferencial de x alfa diferencial de x beta y ya está y así nos ahorramos índices arriba y abajo en principio luego los índices arriba y abajo sirven para muchísimas más cosas y ya si en algún momento pues llegamos a este punto ya os lo explicaré pero estas dos expresiones son exactamente la misma otra diferencia que vemos porque aquí utilizas las des y aquí utilizas deltas bueno pues porque las deltas lo que hacen es que sirven para aproximaciones gruesas es decir como os cuento cuando algo es pequeño pero no tan pequeño como para ser infinitamente pequeño si nos fuésemos a ese mundo pequeñito 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 donde yo puedo considerar que un trocito súper diminuto de espacio es plano entonces sí a ver ponemos una d y lo llamamos diferencial es un diferencial de espacio por ejemplo esto quiere decir que es infinitamente pequeño bueno pues yo creo que con esto os ha quedado un poquito más o menos lo que es la métrica ya os digo que no tenemos ahora herramientas para para andar averiguando de dónde sale por ejemplo en la relatividad especial pero bueno cuando demos algo de derivadas a lo mejor me animo y os cuento un poquito vuelvo atrás un poco y os cuento de dónde de dónde podemos sacar estos valores cómo son las transformaciones y todo eso porque ahora pues lo que digo tenemos una mano atada a la espalda porque todavía no sabemos nada o por lo menos en este curso no hemos visto nada de derivadas ni nada de eso pues bueno tampoco pasa nada que sepáis un poco de dónde salen las cosas y con eso yo me quedo contento y espero que vosotros también y bueno pues nada el próximo vídeo ya vamos a ver el concepto de determinante y pues nada hasta la próxima y espero que lo disfrutéis que lo disfrutéis ¡Gracias!